Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Amigos y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, BTV con la comunidad. Una de las ciudades más cálidas en el sur de Florida, en el condado de Miami-Dade, representa también el epicentro de la residencia de la gran mayoría de venezolanos que nos encontramos en esta jurisdicción. Estamos hablando de la ciudad de Doral. Una ciudad que se caracteriza por la mezcla de distintas culturas, por el esfuerzo también de distintos sectores empresariales y sobre todo por la proyección que puede darse a partir de esta ciudad en virtud del contraste que hay en los alrededores. Son muchas las personas que residen en ciudades aledañas, atraviesan la ciudad de Doral o simplemente ingresan a esta jurisdicción para trabajar y posteriormente marcharse hacia cada uno de sus municipios. ¿En qué se ha destacado la actual administración de esta alcaldía? ¿Cuál es el mensaje que hay para los residentes de esta cálida ciudad del sur de Florida? De inmediato nos conectamos por la vía digital con el alcalde Juan Carlos Bermúdez. Él es alcalde de la ciudad de Doral, quien en la noche de ayer actualizó bastante lo que es la perspectiva. Primero, la memoria y cuenta, porque de eso se trató. Ustedes entendemos que rindió la memoria y cuenta de los últimos meses de su administración para ofrecer el balance de lo que ha sido. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, José. Saludo a ti, a los televidentes. Sí, anoche hicimos el State of the City Address, que por la Carta Constitutiva tenemos que hacerlo una vez al año. Esencialmente cubrimos diferentes temas, incluyendo lo que hemos hecho este año por cada departamento y también algunas de las metas que tendremos en este próximo año fiscal. Las ciudades tienen años fiscales en la Florida que empiezan el primero de octubre y terminan el 30 de septiembre. Así que lo importante era, en este momento tan complicado, un año que empezó normal, pero está terminando muy único, poder hablar con nuestro residente y explicarle todas las cosas positivas y lo que hemos hecho este año y los programas que vamos a tener en los próximos meses. Si algo ha destacado también en el sur de Florida, en los distintos municipios, es la seguridad necesaria. Y entiendo que anoche hubo pronunciamientos importantes en relación a las medidas, a los alcances, a los objetivos que se han logrado a lo largo de los últimos meses en la ciudad de Doral en materia de seguridad pública. ¿De qué se trata, alcalde? Bueno, yo creo que hay tres cosas que eran bien, hay un sinfín de cosas que eran importantes, pero tres importantes de señalar en este último año. Número uno, que el crimen fue rebajado casi un 18%. Yo creo que eso indica que la relación que tiene nuestra policía con nuestros residentes y con nuestros negociantes, que somos una comunidad y todos nos cuidamos, ese mensaje está llegando y está siendo efectivo. Número dos, también hablamos un poco de la tecnología que hemos añadido para proteger a nuestra comunidad. Lo que se llaman Tag Recognition Cameras, las cámaras que reconocen a veces los vehículos que entran a nuestra ciudad, que en algunos casos vienen personas para cometer crimen en el área comercial o residencial. Añadimos 45 cámaras en esta fase de este año y eso ayuda bastante. Quiero señalar que no son cámaras de luz roja ni nada de eso, son cámaras para proteger a la comunidad y también sirven cuando hay un incidente poder tener una investigación. Y también la tercera y cuarta cosa que son muy importantes referentes a la seguridad es obviamente el incremento del número de policías, 13 policías nuevos, posiciones de policías, escaños nuevos y también 8 de los semis, los oficiales que no son policías, pero están preparándose para posiblemente ser policías que fueron añadidos este año. Yo creo que eso es muy importante porque en este último año hemos visto que en los Estados Unidos ha habido el tema de la seguridad siendo un tema muy importante y nosotros que estamos en el epicentro del condado donde el presidente tiene un sitio, estamos al lado del aeropuerto, está el Comando Sur, está la oficina del congresista Mario Díaz-Ballard. Nosotros tenemos protestas periódicamente de diferentes maneras y creo que es importante tener seguros y que también es muy importante que nuestros policías estuvieron muy preparados con equipos de seguridad, en particular con el tema de COVID-19. Porque no dejamos de... José, quiero señalar que la policía nuestra estuvo en la primera fila, trabajando día hacia día, aún con el COVID-19. Sí, precisamente en relación al alcalde, primero en el crecimiento de la ciudad, ¿qué balance se obtiene de parte de los expertos de urbanismo de la alcaldía de Doral? ¿Hacia dónde es la expansión? ¿Hacia dónde es la preferencia de quienes están aspirando a residir en esta cálida ciudad del sur de Florida? ¿Entendiendo que hay límites y también entendiendo que hay posibles desarrollos potenciales que pueden producirse? Y de acuerdo también a la normativa, ¿hay previsto autorizar algunos desarrollos en el futuro o ya se llegó al límite de crecimiento? Yo te diría, José, que en este momento estamos enfocándonos y no creo que haya muchos sitios nuevos con la excepción si podemos anexar algunos de los terrenos hacia el oeste. Pero si eso no ocurre, yo creo que el crecimiento va a ser aquí, al este del 87, en la área del downtown. Nosotros cuando volvimos en el 2016, nos reenfocamos en el plan maestro original. Tú sabes muy bien, y yo lo he mencionado antes, que yo no fui partidario de algunas de las cosas que se aprobaron entre el 2012 y el 2016, donde se pusieron algunos sitios residenciales al lado de áreas industriales. Volvimos al plan maestro original de nuestra comunidad e incluso residencias nuevas, lo único que se ha aprobado en cuatro años son aproximadamente 241 unidades. Precisamente porque pensamos que este crecimiento en el este, en el downtown Doral, tiene que, es el área de crecimiento en este momento. Así que es muy importante para nosotros. Donde sí ha habido crecimiento, yo creo que va a haber más crecimiento, obviamente en las áreas comerciales. Incluso, obviamente estamos muy interesados en seguir tratando de traer sitios, por ejemplo, Jackson Memorial Hospital debe abrir este año, al terminar del año. También tenemos un gran interés en traer sitios que sean oficinas de compañías más grandes, que pueden traer trabajos muy positivos para la comunidad. Y ahí es donde creo que el crecimiento va a ocurrir. Así que es interesante, José, porque en estos tiempos difíciles hemos visto que algunos negocios han cerrado, no muchos, pero unos cuantos han abierto. Y es muy interesante que hemos visto el seguimiento de negocios mudándose o viniendo para Doral, incluyendo negocios tan grandes como Toru Wine y negocios también de tamaño intermediario y pequeño. Acá le invito a que nos espere tan solo unos segundos. Tenemos una breve, muy breve, pausa comercial y de inmediato continuamos, porque ahora queremos entender cuáles son las perspectivas que hay también de reforzamiento por este cambio que el mundo está atravesando, que se ha aprendido en la ciudad de Doral y sobre todo, cómo se va a abordar cuando la normalidad se reincorpore algo que ha sido un dolor de cabeza, que usted y yo hemos compartido incluso en esta tribuna cuando ha venido y es el tránsito en la ciudad de Doral. Estamos conectados por la vía digital con el alcalde Juan Carlos Bermúdez, él es alcalde de la ciudad de Doral. No se aparten, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!